Si me tiro un texto le llego rápido como un airdrop Dejo una sin pensarlo Con dones ya ni los traigo Ese booty pesado como el de Megatylon Se engancha en el tubo como el triple Y empieza a bailarme como mi daimon Yo te lo voy a conectar como un nylon En la padeo chan si no en el de laico Nunca me pichea porque siempre se la saco del estadio Se mojo en silencio sin audio Ejaría y se mojo como acuario Como recojo los azules de tu yera Cogiendo a ti a diario Yo te trabajo full time sin salario Los eslabón como los esquirelagrios Cada día los novel son más amplios Miles y miles En el dientirándome Pero baby dile Que tú eres la única que me tiene Cuando te ataque la bellaquerita Siempre voy a brindarte mi ayuda Baby a ti nunca me niego Porque me encanta sentir tu textura En el cuarto nos amarramos como esposa Pero afuera estamos solteros a los Susan Te trepa en la rama flowchita Y te hago gritar más que te alzame la jungla Cuando te lo ataladro sin arandela Y me tardo en venirme y me espera Tua cachonda como que shortega Y me ligue pa' tus bellaqueras bichotas Pero mi bicho es usuaria Se lo inyecta como una dosis Y me pegado como you Es sucia y huele clean Y en el espejo tu reflejo Como la demonia de Constantin Lo hago barco a la stream Y te dejo más color a que chaculín Me saco el venue Y voy pa' dentro baby Gulú gulú Dale agresivo sin miedo a lo que te Bríncame hasta que se jode el matré Llevamos el mismo deseo en común Voy a aterrizar mi cohete en tu cráter Tengo corriente pa' prender ese starter Y el que revule le corto la luz Cuando te ataque la bellaquerita Siempre voy a brindarte mi ayuda Baby a ti nunca me niego Porque me encanta sentir tu textura En el cuarto nos amarramos con esposa Y afuera estamos sol pero a lo Susan Te trepa en la rama flowchita Y te hago gritar más que Tarzan en la ungla Baby dime que lo ve Ya, 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 voy a seguir chateando nada Vamos a dejarla hasta ahí El minor Millogan El trajo humano, el trajo en persona, cabrón El que la lleva en el traje Mira dímelo de Billionel Dímelo Frankini Yeah ¡Eh! Millogan, cabrón ... ... ... ... ... La vida es un hijo de Cuba Me pide que de ella no se crecía que no le gustaba locura